Como parte de la expansión del proyecto Red Nacional Internet que administra y lleva adelante la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental AIG, colaboradores de la entidad realizan un estudio de factibilidad en distintas áreas del distrito de San Félix en la provincia de Chiriquí. El estudio incluye la ubicación georreferenciada de dependencias estatales del lugar para tenerlas en consideración y proporcionarles el servicio de Internet, así lo explicó Carlos de León de la Dirección de Inclusión, Internet y Movilidad de AIG, quien destacó que entre los lugares elegibles se encuentran oficinas públicas, además de parques, hospitales, la iglesia y corregiduría del distrito. Tendríamos acceso al Internet y así investigar tareas, informaciones, cargos ahí que nos ayuden. Sería importante tenerlo porque así debemos buscar información, algo que necesitemos de un momento adecuado para mantenernos informados de cualquier problema, situación que esté pasando. Y las redes sociales, ¿qué dice usted de las redes sociales? ¿Cómo la puede ayudar a usted las redes sociales? Bueno, sería bueno porque así nos podemos comunicar fácilmente.